A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, debo expresar las siguientes palabras respecto a la detención de Elba Ester Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación. Nuestro grupo parlamentario se suma al llamado del Comité Ejecutivo Nacional para que la investigación, en donde presumiblemente hubo malversación de recursos de todas y todos los maestros de ese sindicato, sea manejada con responsabilidad, con apego a derecho, con seriedad absoluta y sin tintes políticos. Para nosotros, que se cumpla la ley es una convicción y es un deber de todo demócrata y de todo servidor público. La impunidad es un cáncer que ha dañado terriblemente a la sociedad y a este país. Por eso, la insistencia de mi grupo parlamentario será que a partir del próximo martes, ningún servidor público en este país goce del fuero constitucional. Que todos respondamos por igual ante la ley. Nadie al margen de la ley, todos dentro de la ley. El PAN en su momento no cumplió, quizá, con la expectativa que el pueblo de México tenía. Y quizá también por ello es que el pasado julio del año 2012, pues no nos renovaron su confianza en las urnas. Este es un tema que nos debe de servir para la reflexión en la humildad, pero también en el carácter de responderle con honestidad a los ciudadanos que siguen creyendo que Acción Nacional es un partido que defiende los derechos de los ciudadanos y que ha transformado en gran medida a este país. Lamento muchísimo que esta sea la percepción de los ciudadanos. Y ya lo ha dicho el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, habremos de hacernos cargo sin repartición de culpas, pero también sin ser ajenos a la realidad. Respaldamos y le damos nuestro voto de confianza al Procurador General de la República. Insistimos en que la justicia no puede ser o estar al contentillo de ningún partido político y de ningún gobierno, que las investigaciones y que la impartición y la Procuración de Justicia no pueden tener tintes partidistas. Y por eso creemos también que deben investigarse otros casos de malversación, como el de Humberto Moreira, como el de Andrés Granier, o como los excesos de otros líderes sindicales, sin importar su filiación partidista. Nosotros hacemos votos porque esta investigación y las sucesivas estén encaminadas estrictamente a combatir la impunidad y a una impartición de justicia como lo establece nuestra Constitución imparcial, completa. Yo lo que debo de decir a título personal es que, en lo particular, yo no formé parte del gobierno federal en las pasadas dos administraciones que presidió mi partido. Desconozco si existían investigaciones y, en ese sentido, pues, tendría que preguntársele a quienes en su momento fungieron en alguna responsabilidad que tenga que ver con este tipo de acciones. Por el otro lado, el actual secretario de Relaciones Exteriores fungió en el pasado gobierno como secretario de Hacienda y estoy cierto que parte de las averiguaciones y de los datos que el día de ayer dio a conocer el procurador Murillo Karam emanan desde esa administración, de la administración del entonces secretario de Hacienda, Miabe. Respecto a telecomunicaciones, reitero que ni un servidor ni mi grupo parlamentario conocemos la fecha de presentación, la Cámara de Origen ni los contenidos de la iniciativa. Respetamos las iniciativas y el derecho legítimo y constitucional que tienen algunos legisladores de mi partido a presentar iniciativas, tal es el caso del senador Javier Lozano o algunas otras que ha deslizado el senador Javier Corral. Sin embargo, para mí y para mi grupo parlamentario, la iniciativa que habremos de abordar será la iniciativa de Acción Nacional y la iniciativa o la iniciativa que avale el presidente nacional a través del Consejo Rector del Pacto por México. Y respecto a su primer pregunta, no solamente es Romero de Champs, es todo servidor público que a la vista de los mexicanos vive en el exceso y en el abuso. A todos, sin distingo de partido, a todos, sin importar la posición política o gubernamental que tienen, se les debe de investigar y nadie puede estar en este país nunca más al margen de la ley. Para nosotros, en el caso específico de los sindicatos, siempre ha sido una bandera la de la democracia al interior de los sindicatos. Y en lo general, para Acción Nacional, la ley siempre ha sido la bandera a través de la que nos hemos guiado desde nuestra fundación. De eso no tenemos duda, esa es nuestra convicción, esa es parte de la génesis de mi partido y en esa medida nosotros seguiremos insistiendo en la aplicación irrestricta de la ley, en el estricto apego al Estado de Derecho y en el combate absoluto a la impunidad, a la corrupción y a la falta de transparencia y rendición de cuentas. Nuestra relación con Nueva Alianza y con todas las fuerzas políticas seguirá siendo la misma, una relación de respeto y una relación de ánimo constructivo, de crear consensos que nos permitan seguir transformando a México y democratizarlo. Y respecto a la primera pregunta que usted me hace, yo le aseguro a usted y a todos que a nadie le sirve en este país ni el montaje ni la simulación. Lo que este país requiere es combate a la impunidad y ejercicio absoluto y apego a la ley y al Estado de Derecho. En eso nos vamos a manifestar siempre y todos los gobiernos tendrán nuestro respaldo. Por ello, vuelvo a insistir en que las autoridades tienen que investigar otros casos de malversación de fondos, como el de Humberto Moreira o el de Andrés Granier, y que debe de abrir investigaciones a todos aquellos servidores públicos que viven una vida totalmente alejada de la realidad que significa el salario que persiguen como servidores públicos. No importa de qué partido político sean, la justicia es ciega y debe de cumplirse a cabalidad si lo que queremos es que este sea un mejor país. Yo he ya dicho aquí que en lo particular lamento mucho que no hayamos cumplido con la expectativa de los ciudadanos y que en gran medida fue lo que hizo que los ciudadanos nos retiraran su apoyo en las urnas el pasado julio del año 2012. He dicho también que quienes formaron parte de esos gobiernos y tuvieron relación pues tendrán que responder. A mí no me corresponde porque, insisto, yo no fui funcionario federal mientras el PAN estuvo en la presidencia de la República. Consecuentemente, pues yo no puedo ni tengo información respecto a si hubo investigaciones o si había información que no se haya aplicado adecuadamente. Lo que sí debo de señalar es que, en este caso, para Acción Nacional es fundamental que se aplique la ley hasta sus últimas consecuencias y que las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República en contra del Baester Gordillo o en contra de cualquier otro ciudadano se hagan de manera responsable, apegadas a derecho, con la seriedad absoluta y sin tintes políticos. Y respecto a la pregunta que me hacía usted sobre la iniciativa en materia de telecomunicaciones, vuelvo a insistir, mi grupo parlamentario esperará a que el Pacto por México presente la iniciativa, ya sea como Cámara de Origen o como Cámara Revisora, estaremos listos para el debate, estaremos listos para la discusión y exactamente igual que con la iniciativa en materia de educación, el Pacto por México ni cancela el debate, ni los procesos legislativos y todo aquello que nosotros creamos que mejora la iniciativa que se presente, lo propondremos en un ánimo de hacer que este país sea un país más competitivo, un país más democrático, un país donde todas y todos los mexicanos tengan igual oportunidades y los mismos derechos.